La verdad es que es un evento muy lindo, es la réplica de distintos eventos que se cumplen a nivel país. Río Cuarto es sede en este fin de semana puntualmente. Y bueno, contamos con 50 equipos de todo el país que nos van a visitar y bueno, están llegando de a poco según los horarios que tenemos previstos. Y bueno, gracias a Dios el clima nos ha acompañado y bueno, está todo preparado para que sea una muy linda fiesta. ¿Qué importancia tiene que Río Cuarto sea la sede de este evento tan importante a nivel nacional? Realmente no es solamente un evento a nivel deportivo, que ya te voy a contar de qué se trata, sino que socialmente a la ciudad también es de relevancia. La capacidad hotelera de Río Cuarto está prácticamente colmada, aparte todo lo que es gastronomía también. Entonces, este tipo de eventos también realzan la importancia o le dan importancia, no solamente desde lo deportivo, sino social y económico en la ciudad. ¿Cómo ven las instalaciones de la universidad? ¿Crees que están a la altura de otros lugares que han visitado? No solamente están en la altura, es una de las... A ver, este torneo tiene la particularidad que al tener estas instalaciones que son realmente de lujo, nos permite hacer un torneo que en su totalidad está en un solo lugar, en cuatro canchas. No son todas las sedes las que nos permiten hacer este tipo de eventos. Son canchas desparramadas. Acá tenemos un patio de comidas, tenemos música en vivo, tenemos preparado también los food tracks, tenemos sponsor, que gracias a ellos también se pueden hacer este tipo de eventos. Así que la verdad que está todo preparado y bueno, con el aliciente también del clima que realmente nos ha ayudado, nos está ayudando y estamos preparados para recibir a todas las delegaciones que son de todo el país. Es un torneo a nivel nacional.